En Olivero, habría que aclarar. Pero, sin embargo, ya llevan varias candidaturas, ¿no? Los dos llevan varios tiempos, varios años candidatos en 12, ¿no? Empezaron jóvenes. Empezaron jóvenes. ¿Vos cuántas candidaturas tenés, Laura? Pero vos además tenés de triunfo, ¿no? Y candidaturas, candidaturas, creo que 2011 fue la primera vez que empecé como candidata. Como legisladora provincial. Como legisladora, claro. Y ahí fue cuando entré en la rotación con Liliana, de la banca esa que tenía a la izquierda. Y después, en 2015, que volvimos a ganar una banca. Y ahora como concejal. Bueno, quien habla es Laura Vilches, recientemente elegida concejal por la ciudad de Córdoba. Una de las referentes importantes de la izquierda en la provincia. Y el otro invitado, que en realidad debería ser el que hable más que Laura, porque es el candidato número dos de la lista del frente de izquierda, es Javier Muzo. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dante? Gracias por venir. A ustedes por invitarme. Bueno, les contamos que acá el fenómeno del FIT en Sierra Chica es muy llamativo. En la última elección de Enrique Ceballos no fue bueno el resultado del FIT. Digo, comparado con los resultados que llegó a tener en algún momento. Y en las provinciales también, porque en las provinciales de Enrique Ceballos tuvimos más del 5%. Era muy importante, ha sido muy importante la presencia del FIT en las provinciales, en la última, pero también en la anterior. También, sí. Y recuerdo que hace varios años, cuando fue elegido Seculini del Frente Cívico como legislador, también hubo una excelente elección de la izquierda, no todavía como el FIT, pero sí como el partido obrero, me parece, en su momento. Partido obrero, sí. Y, sin embargo, en los últimos tiempos ha bajado, si uno compara la provincial con la local del domingo pasado en Río Ceballos. Pero sí hay un militante importante, hay una referencia importante de la izquierda. ¿Qué están viendo ustedes ahora en estos días que quedan de campaña, con toda una situación de polarización, por un lado, por otro lado, de la provincia apostando a la boleta propia, y los otros partidos como medio víctimas de esas disputas, desdibujados ante el protagonismo de los otros. Sí, en primer lugar, muchas veces las elecciones locales, municipales, donde se votan muchas particularidades de la gestión, no sean resultados iguales de las elecciones más generales. Y en esta elección, como vos decís, Dante, se está imponiendo una polarización, es una estrategia por parte del propio gobierno nacional, justamente para que no se puedan discutir problemas de fondo, por lo menos eso es lo que vemos nosotros. Si vos te pones a ver en cuanto a lo que son las propuestas de cómo salir de la crisis en la que está hoy Argentina, la verdad que ese debate ha sido bastante pobre, y que obviamente eso va en contra o intenta ir en contra de otras fuerzas como la nuestra. Por eso un objetivo central que nos dimos en esta campaña es poder instalar una agenda que no son las de los partidos mayoritarios. Vemos que cada vez que habla el candidato central de la oposición Fernández, lo que dice, como las declaraciones recientes en torno a un peso atrasado en relación al dólar, son viejas recetas, digamos, de poder ir a una devaluación, por un lado habla de un aumento del salario y las jubilaciones, por otro una devaluación, una receta clásica que en general la termina pagando el pueblo trabajador, y bueno, por el lado del gobierno nacional se resumen a hacer lo mismo pero más rápido, es decir, avanzar en un ajuste muy duro como es lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, que está muy signada por eso la campaña electoral, estamos en una campaña donde el aura del Fondo Monetario y de los llamados mercados va marcando la agenda política, contra eso el Frente de Izquierda intenta plantear una agenda del pueblo trabajador, poner las prioridades del pueblo trabajador por delante. En ese contexto hay una situación que a uno medio que lo atormenta, parecería ser que la idea del ajuste está como instalada en cualquier caso, y no hay un margen, y además hay una sociedad, o por lo menos nos muestra una sociedad, que parece haberse resignado a eso en parte, que inclusive escucha que su presidente, hablando de Macri, dice vamos a ir por lo mismo pero más rápido, y no hay una reacción a eso. ¿Por qué será? ¿Qué ven ustedes? ¿O está aislado de la realidad Macri? Porque la verdad es que las encuestas muestran que lo votan, digamos, y que lo van a votar. Sí, yo creo que es un voto más contrario, es decir, contra, o sea, para que no vuelva. Claro, que tiene que parar el voto. Claro, que un voto positivo. De hecho es un dato de todas las encuestas que son más los que no votarían a que los que sí votarían. Entonces, lo que muestra que hay un hartazgo y un cansancio, no solo con la situación económica, con la degradación de las condiciones de vida, sino también con una clase política que en última instancia ha mentido o lo consideran ligado a los casos de corrupción, etc. Desde ese lugar es que el Frente de Izquierda está planteando no solo una agenda alternativa, un programa para no pagar la crisis, sino además que lo que muchos reivindican del Frente de Izquierda es justamente la coherencia, la consecuencia, que estuvimos siempre del mismo lado, que no nos enriquecemos, que seguimos cobrando como un docente, como cualquier laburante, mientras vos tenés a los funcionarios de todo el arco político que vos busques, sean macristas del Frente de Todos, de Pino Solanas, diciendo que con 200.000 pesos no le alcanza por mes para vivir. ¿Eso dijo Pino? Eso dijo Pino, cuando la mayoría de la población vive con 10.000 pesos. No lo había escuchado, no te puedo creer que Pino dijo eso. Claro, es una locura. Entonces, cuando inclusive nosotros sostenemos esto de que todo funcionario cobre lo mismo que cobra cualquier trabajador, una maestra, y lo hacemos, en la realidad también es parte y empalma con esa bronca que tiene la gente de que está cansada de los políticos tradicionales. Ahora, pero también es cierto que en estas dinámicas sí hay un planteo de la gente cansada de los políticos tradicionales, pero los votan. Y la verdad es que en ese punto, la izquierda, que yo coincido en que es quizás el discurso más... La izquierda y la derecha, digamos, son los dos discursos más genuinos a la hora de plantear cuestiones diferentes, está como en una situación de mucha indefensión, porque las estrategias políticas, las estrategias de comunicación, sobre todo más que políticas, el manejo de los medios de comunicación, la manipulación de esos medios de comunicación, hace que sea muy difícil que ustedes puedan plantear estas cosas y que tenga una repercusión como para modificar el voto y llegar a un montón de gente, yo estoy seguro que votaría a la izquierda o que ha votado a la izquierda, o volvería a votar a la izquierda, o votaría otra alternativa, pero se la convence de que no existen esas otras alternativas. Sí, de alguna manera la pelea contra esa polarización es uno de los desafíos que tenemos en esta elección en particular, que son primarias, donde ni siquiera se decide en octubre. Entonces el mensaje también es que no hay por qué votar con la nariz tapada, porque es cierto, eso que vos decís, hay un trabajo de los grandes medios para asentar esa polarización y de alguna manera bloquear las expresiones como las nuestras. De hecho, no es casualidad que se haya cambiado y modificado la ley de financiamiento de los partidos políticos y que se hayan achicado los espacios televisivos, así como los recursos, digamos, a las organizaciones, mientras que a la vez se legalizó que las grandes empresas pueden aportar a los grandes partidos. Camaño en el Congreso diciendo, digamos la verdad, los únicos que no recibimos aportes de las empresas acá, los únicos que no reciben son esos que están sentados allá al fondo, señalando al frente de izquierda, y nosotros sí, así que de una vez por todas lo blanqueemos, lo legalicemos y lo hagamos ley. Entonces, desde ya que esa situación existe y justamente por eso nosotros también estamos sosteniendo esta pelea electoral, que después por la cuestión de la pasividad o eso que todos percibimos, creo, ¿no? No es casualidad tampoco, en los debates con la gente, estamos yendo a distintas localidades, charlando, es una pregunta que es recurrente, y también tiene que ver, creo, con la pasividad que generaron determinados sectores, como las cúpulas sindicales, por ejemplo, llamando a solo derrotar el ajuste por la vía electoral o solo plantear una salida por la vía electoral. Si vos pensás, desde fines del 2017, en diciembre del 2017, que fue el rechazo a la reforma jubilatoria, la discusión es, hay 2019, entonces vayamos por la vía electoral, y no ha habido paros, no ha habido convocatorias de movilizaciones, entonces eso también juega como factor al momento de pensar este escenario. Nosotros hemos estado en las calles planteando la pelea no solo electoral, sino en las calles, pero hay otros sectores que también actúan. Javier, el otro día hablaba con un par de... Bueno, mira, ayer hablaba en otra vuelta del tel, de Twitter, que es el programa de Radio Universidad, con un panadero, que resultó ser muy macrista el panadero, aunque cuando iba contando la situación de su rubro, era terrible, entonces, al final terminó, después de decir que la gente consume un 25%, entre el 25% y el 50% menos de pan de lo que consumía en 2015, después de decir que ellos veían que a raíz del cobro de impuestos había aumentado la ilegalidad en un 75% en el rubro, llegó a la conclusión que para que las cosas funcionen, lo que hacía falta era bajar el costo laboral, y que si él tenía que pagar menos de aportes laborales a sus empleados, iba a contratar a un montón de gente y todo iba a funcionar mejor, digamos. Sigue siendo ese el discurso, es increíble, pero sigue siendo ese el discurso. Sí, eso lo podría firmar Esper, Macri... Tal cual. Y es el... El presidente de la Cámara de los Panaderos. Exactamente. Bueno, y distintos actores empresarios están exigiendo una... sin ningún tipo de tapujo, exigiendo a la Macri una reforma laboral para despedir sin costos, abiertamente lo dicen. Bueno, al final este muchacho terminó diciendo eso, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, es retrocedar, los que dicen que tienen las ideas avanzadas, retrocedar 100 años, digamos, trabajar sin ningún tipo de derecho, y es lo que está exigiendo el FMI, y hay que ver, porque muchas veces cuando nosotros planteamos reforma laboral, reforma jubilatoria, pareciera como estamos ahora en una coyuntura electoral, que es como una burbuja, lo que está viviendo Argentina, una estabilidad que cambiara completamente artificial, entonces pareciera de que esto no se sabe qué estamos diciendo, que damos un panorama catastrófico cuando hablamos de esto, pero hay que mirar el espejo de Brasil, donde están avanzando claramente con reforma, ya avanzaron con una reforma laboral, están avanzando con una reforma previsional, y eso es lo que se viene en Argentina después del 10 de diciembre, y los actores empresarios claramente van por eso, y aparte hay adelantos de ese tipo de reforma, es decir, como el gobierno nacional no lo pudo hacer ley, después del 2017, cuando fue la resistencia que hubo en el Congreso, ante la reforma previsional, fueron avanzando por etapas, por ejemplo con los cambios de convenios laborales, como ya habían hecho acá con el acuerdo Nissan-Renault, que esa forma de generar el empleo es una farsa total, hoy en esas mismas automotrices, por ejemplo, donde se aplicó, esos mismos trabajadores, o están despedidos, o hay suspensiones rotativas, como está sucediendo ahora en IVECO, y después fueron introduciendo distintas formas laborales nuevas, que en última instancia entran a trabajar jóvenes, y no tan jóvenes, sin ningún tipo de derecho, como se llama la economía de plataforma, que están circulando mucho, sobre todo en las grandes ciudades, entonces ese es el tipo de trabajo, que según la UCA, la última encuesta de la Universidad Católica Argentina, el 50% de los trabajadores en Argentina es no registrado, bueno, creo que ante eso no es solamente una salida, la elección es por más que nosotros llamamos poder frente a izquierda, porque tiene un programa que es rechazar todo ese tipo de ajuste, y avance contra los derechos laborales, sino como plantea recién Laura, si no se acompaña este planteo, con una clara resistencia por parte de los sindicatos, nuestro modelo en última instancia es acompañar estas ideas con la organización, la movilización popular, como fue en el 2017, porque es la única forma de ir contra este tipo de ataque, es claro que el modelo de los empresarios por donde van a avanzar es por ahí, si no hay del otro lado una resistencia a esta característica, solo con votar cuando tenés que pagar una deuda de 40.000 millones de dólares por año al Fondo Monetario Internacional, que implica, o por lo menos que propone este tipo de ajuste, del otro lado tiene que haber una fuerza que se lo ponga también. No sé cuál de los dos quiere contestar, le quiero hacer una pregunta más a cada uno. Yo sé que es difícil cuando la discusión es nacional, y ustedes están buscando una banca en diputados para algún representante de la izquierda, desde Córdoba quiero decir, y no me quiero olvidar que quien encabeza la lista es Lilian Olivero, después sigue Javier Musso, después Maru Acosta, y después una larga lista de referentes. Maru Acosta, para quien no lo sabe, es la hermana de Paola Acosta, aquella chica que fue víctima de un episodio terrible de violencia de género, un femicidio espantoso por el cual fue condenado un joven cordobés. En esta zona, y me parece que también es una de las razones por las cuales la izquierda no ha tenido tan buenos resultados en los últimos tiempos, las políticas nacionales son tan direccionadas a la hora de pensar un país tan diferente al que plantea la izquierda, que cuando uno ve las políticas o se pregunta qué políticas podrían aplicarse diferente en los pueblos del interior para modificar su realidad, es como que ustedes no... me da la sensación de que es muy difícil encontrar un discurso. ¿Cómo hacer en Río Ceballos para mejorar la situación de Río Ceballos desde una mirada de izquierda? Cuando en realidad la política o la realidad de Río Ceballos está impuesta por una ciudad que es conservadora, un departamento que es conservador, una región que es conservadora, una provincia que es conservadora, con un país que es conservador. Pero han visto, se les ocurren a la hora de pensar en sierras chicas, este programa sale en todo sierras chicas. ¿Políticas que desde la izquierda puedan ayudar a ver de una manera diferente estas sociedades? Bueno, mirá, nosotros hemos estado... O sea, es cierto el gozo de decir que por ahí en una campaña nacional concentrarse en las especificidades es más difícil. Sin embargo, nosotros venimos recorriendo todo el interior, hemos estado en ciudades grandes, como Río Cuarto, por ejemplo, Villa María, hemos estado en Traslasierra, en Mina Clavero, Curabrochero, Villa Dolores, y las problemáticas en general, a pesar de que cada una tiene su especificidad, se repiten. Uno de esos problemas grandes es el trabajo de la juventud. Entonces, sea que vos estés en Villa Dolores con los trabajadores de La Papa, que están en condiciones de semiesclavitud casi, las pibas que laburan en el servicio doméstico, o en las ciudades trabajando con las aplicaciones y el rap y globo y todo esto, las situaciones de una precariedad y de eso, ¿qué diferencia tiene en términos profundos el pibe que labura en La Papa con el chico que lleva la caja que tiene el peso de la bolsa de papa en sus espaldas? Casi que extracción a sangre en igual sentido. Es decir, las condiciones de brutalidad que se imponen sobre el trabajo de la juventud es una de las regularidades. Por eso, obviamente, uno de nuestros planteos es trabajo en blanco genuino para toda la juventud e inclusive, frente a un problema general como es el aumento de la desocupación, es el aumento de la desocupación para un determinado sector, pero a su vez, aumentan las horas de trabajo de los que quedan trabajando. ¿Por qué? Porque como el salario sea chica, tienen que hacer horas extras para cubrir la canasta básica familiar. Que no se paguen como la de... Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos una medida de emergencia concreta como el aumento del salario para alcanzar la canasta básica familiar para los laburantes, estás tocando esas realidades con sus especificidades locales. Entonces, esa medida concreta, así como, por ejemplo, el reparto de las horas de trabajo para evitar que los laburantes entren a las 6 de la mañana y salgan a las 10 de la noche y estén todo el día dentro de una fábrica o de un comercio, implica que las horas de ese trabajador se repartan sin afectar el salario entre otros trabajadores, entre los cuales puede ser esta juventud. Entonces, estas demandas que van acompañadas de un plan de conjunto, que es el que está planteando el frente de izquierda, ligado inclusive al problema de la deuda, porque cuando decimos invertir las prioridades, no pagar la deuda, y eso va de la mano de, por ejemplo, una banca estatal única para concentrar todo el ahorro nacional, implica poder garantizar este tipo de medidas, así como el aumento presupuestario en educación, salud, vivienda, crear un plan de vivienda, lo que todo el mundo se escandalizó hace, y viene escandalizado, digamos, hace tres semanas, un mes, que fue la muerte de las personas en situación de calle, con estos fríos brutales, bueno, ahí tenés un déficit habitacional de 3 millones de viviendas a nivel país. Esas son medidas concretas que plantea el frente de izquierda y que afectan la vida cotidiana de la gente. Javier, ustedes han implementado hace tiempo la idea de, bueno, Laura, fue una de ellas en la legislatura, de cambiar las bancas al año. Con Liliana se ha pensado lo mismo, digo, además de una alianza el FIT que hay que reconocer que le ha tapado la boca a todo lo que dicen que la izquierda no se pone de acuerdo. Y ahora se amplió encima. Claro, y ahora se amplió, o sea, que eso hay que reconocerlo. Durante mucho tiempo fue el discurso con el cual nosotros los conservadores lo cuestionábamos a ustedes. Eso ya está, excepto algún partidito que se sostiene afuera todavía, han logrado eso hace mucho tiempo. ¿La idea de cambiar las bancas está vigente? Sí, en el caso de incorporar una banca por Córdoba entraría el Lidia Olivero y rotaría primero Maruacosta y bueno, después Laura, lo mismo, bueno, Laura Rotari en el Consejo Deliberante. ¿Ah, vos también vas a rotar, Laura? Sí, bien. Claro, sí, sí, lo sostenemos, es como unos principios centralmente para, no solamente para que el conjunto de las fuerzas que componemos el Frente Izquierda de Unidad estén representadas, sino contra una idea de eternizarse en los distintos lugares, son puestos ocasionales, digamos, en nuestra militancia el caso de acceder a la banca. Pero además está bueno para la experiencia del futuro, en algún punto está bueno que todos conozcan eso, porque vos Laura lo has visto, yo imagino que debe ser muy diferente candidatearse a ser parte, ¿no? Esa dinámica es muy complicada. bueno, y así que sí, es una de las aspiraciones del Frente Izquierda en octubre, tanto en Córdoba, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Miriam Bregman de acceder por primera vez a una banca por ese distrito y lo mismo en Provincia de Buenos Aires con Néstor Pitrola, pero bueno, insistimos de que estas son elecciones primarias, de que el Frente Izquierda queremos hacer una buena elección para estar en octubre, para tener, para que esta voz se escuche las elecciones de octubre, por lo cual a todos aquellos que nos han acompañado en las elecciones provinciales, que coinciden con algunas, con todas nuestras ideas, que nos acompañen ahora el 11 de agosto, que no voten con la nariz tapada para en contra de uno o en contra del otro, sino a favor de las ideas que a pulmón venimos haciendo esta campaña del FIT Unidad. La última para los dos, hay algún, en su momento fue Mendoza, después Jujuy, hay algún territorio donde haya mucha apuesta del FIT a nivel nacional a la hora de lo que viene con Miriam quizá en Buenos Aires, está bueno para identificarlo ahora en agosto y lo que viene en octubre. Sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un distrito, nosotros le planteamos una unidad a Zamora que, bueno, que tampoco acepto, prefiero quedarse solo, pero bueno, de todos modos, bueno, Miriam viene creciendo mucho como figura en la Ciudad de Buenos Aires, por eso es una de nuestras apuestas, bueno, lo mismo en renovar la banca que renueva el FIT por Provincia de Buenos Aires y bueno, y por supuesto hay distritos que tienen un caudel electoral, por supuesto la polarización de una elección presidencial afecta a distritos como los que nombrás recién, Mendoza, Jujuy, pero de todos modos tenemos candidatura fuerte, una trayectoria política por lo cual apostamos a hacer una buena elección ahora en agosto para que quede la expectativa, digamos, de poder entrar en octubre con una banca en esos dos distritos, aunque obviamente te repito, es difícil porque arrastra la elección nacional, de hecho es lo que le está pasando al PJ acá en Córdoba, que viene a hacer una elección impresionante y ahora no saben si llegan a los dos dígitos. Tal cual. Y la última, Laura, te la hago a vos. A mí me cae muy bien Liliana, pero la verdad es que la veo a Liliana encabezando la lista, lo veo a Pitrola en Provincia, lo veo a Zamora, digamos, hay un punto en donde también la izquierda tiene que asumir la necesidad de renovarse, ¿no? ¿Cuán lejos y cuán cerca estamos de eso? No, mirá, yo creo que la izquierda se viene renovando, de hecho nosotros somos relativamente nuevos en esta pelea, ¿no? Más como figuras públicas y los compañeros como Liliana, como Pitrola, como Salas, también acá en Córdoba, que ha estado mucho tiempo, son compañeros con mucha trayectoria, con una coherencia enorme que le aportan eso al frente de izquierda también. Entonces, no es tirar a los viejos por la ventana como a veces se cree, sino que realmente somos un cúmulo de generaciones que cada una tiene para aportar lo suyo y esa experiencia y ese reconocimiento de la gente es muy valioso porque da cuenta de eso, de que hemos estado siempre al mismo lado y la gente tiene la certeza y va a tener la certeza de que quienes asumimos este compromiso en el último tiempo vamos a seguir esas historias también, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos chicos. A vos, Dante. Estuvieron acompañándonos en Buen Día, Buen Vista, casi digo el nombre del otro programa. Buen Día, Buen Vista en nuestra radio. Javier Musso, precandidato a diputado nacional por el frente de izquierda y Laura Vilches, recientemente electa concejal de la ciudad de Córdoba también por el frente de izquierda. Nosotros seguimos con algo de música y se quedan con Tommy aquí en la mañana de Buen Vista Radio.